¡Suscolombia! Un abrazo fuerte a un hermano que le quiere mucho a todos los que están viendo por acá. No hay cuatro años sin sacar un disco al mercado, los hermanos Primera, Servando y Florentino, culminan su nuevo trabajo discográfico. El nuevo disco se llama Se Acabó, un disco, así como los anteriores nuestros, se caracteriza por una libertad musical gigante. No hay un género que lo marque, a pesar de que la salsa ha sido siempre nuestra primordial, como nuestra columna vertebral en la música. Pero siempre hemos estado yéndonos a los lados con el pop, con la balada, de una forma honesta, de una forma bien espontánea. Quiero cantar una canción que te enamore. Tengo una bendición y sabemos la responsabilidad que nos están dando al poner de nuestra música a sus chamitos, a sus carayitos. Porque al fin y al cabo nos dan la oportunidad de mantenernos no solamente en vigencia, sino de evolucionar también el mensaje. De traer a capítulos valores y otras cosas que los niños necesitan y que nosotros a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que van escaseando por voluntad propia. Digo yo, en otros artistas para consumo musical. Digo yo, en otros artistas para consumo musical.